¿De qué nos hablará Dani Mateo en esta nueva temporada del Intermedio? Yo estoy aquí para dar color y entonces seguiré haciendo eso. Yo me encargo de lo que no quiere hacer Wyoming, lo que él tira a una papelera que tenemos allí en la redacción, con mi nombre. Yo en la redacción tengo dos cosas, tengo una papelera y una lata, con mi nombre, donde me ponen allí el catering, que suele ser lo que sobra de comida. Entonces yo, ¿qué hago? No molestar y yo me encargo de hablar de todo aquello, lo que te preguntaba un poquito antes en la rueda de prensa, todo aquello que rodea a la crisis y a la política, que ahora parece como estamos en lo más profundo de la crisis, no hay nada más, pero hay vida ahí fuera. Ahora, aparte de la política y la crisis, pasan cosas, yo que sé, Leticia Sabater buscando novio, John Cobra, todo ese mundo que crece ahí en la periferia, en la periferia de la crisis. Y eso es un poco lo que recojo yo. Hago eso y luego el tema, el baile, que se me da fenomenal. Bailo, hago el idiota por la calle y hablo de Leticia Sabater y John Cobra y eso es lo que aporto. No me pagan mucho, pero para lo que hago está bien, está bastante bien. ¿Tendrás alguna otra sección? Es que no lo sé, porque es que vamos al día. Lo que tienen los programas diarios es que tú llegas allí y te encuentras con la orden del día. Un día toca baile, otro día toca sketch, otro día toca ranking de lo que sea y entonces las secciones nacen, pero a veces no crecen y casi todas mueren. Seguramente sí, tenemos secciones, pero no se sabe lo que, hombre, Twitter seguiremos tocando porque soy, básicamente porque tengo un enganche malo y así le doy una salida a un vicio mío. Entonces, Twitter seguiremos hablando, me encargaré un poco de las redes, pero poco más te puedo contar. No sé, aparte de eso ya no sé. ¿Qué tal es trabajar con Wyoming? Es que hablar de trabajo con Wyoming es un poco ser injusto con lo que haces. Yo, esto va a sonar pelota, pero es que debería pagar por estar con este tío. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Y entonces es muy divertido. Es un poco humillante a la vez. Pues claro, yo ya empiezo a tener una edad y yo crecí aprendiendo de Wyoming. Yo lo veía y decía, algún día seré como él. Entonces ahora, estando ya cerca, me doy cuenta de que eso no ocurrirá jamás, jamás le voy a llegar a este cabrón ni a la suela del zapato. Encima está sano, se le ve fuerte, no tiene viso de que vaya a morir, que me queda disfrutar porque es imposible sustituirle. Pero bueno, estoy disfrutando mucho la experiencia. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con Wyoming y trabajar con Patricia Conde y Ángel Martín? En Bañador, Wyoming pierde. Respecto a Patricia. Respecto a Ángel, bueno, hay ahí. Los dos están ya teticas. Ya les cuelga un poco todo. Pero te puedo decir lo que tienen en común y es que es muy divertido. Pero son dos estilos completamente distintos. El programa tenía públicos distintos. Entonces lo que aprendí en uno y lo que estoy aprendiendo en este otro tiene poco que ver. En general, lo que tienen en común es que es muy divertido y que yo básicamente estoy para darles más brillo a ellos. Eso sí lo tienen en común. Yo soy un... como la cera Alex. Sirvo para brillantar lo que hay a mi alrededor. ¿Te preocupa la llegada de WhatsApp al Access Prime Time? No, me preocupa que Dani se forre. Me preocupa que Dani Martínez gane más dinero que yo, que eso es algo que voy a llevar muy mal. Verle... porque imagínate el descapotable ese de la promo. Sabemos que se lo ha puesto cuatro. Pero imagínate si él se puede comprar uno y yo sigo yendo ahí con un coche a lo mejor diésel para ahorrar y él pasa con un Lexus. Eso lo voy a llevar muy mal. Así que espero que triunfe, pero a unos niveles que quede como mucho igualado a mí. Porque si él tiene un exitazo, se forra y empieza a ir con modelos a los Don Omar por yates, yo lo voy a llevar fatal eso. Le deseo toda la suerte, pero moderadamente. Martínez, modérate. ¿Os afectará de alguna manera la fusión de Antena 3 con la Sexta? Bueno, en principio la fusión nos ha permitido sobrevivir, lo cual es bueno. Yo no creo... como dice Wyoming, y a lo mejor por el hecho de que el hormiguero y el intermedio coincidan en horas, puede haber un peligro de que uno de los dos no encaje, pero yo al hormiguero lo veo fuerte. Y yo creo que va a seguir. Yo creo que el hormiguero va a seguir. Vamos, yo lo deseo con... no me gustaría que por nosotros el proyecto del hormiguero peregrará. Yo creo que va a seguir. No, es que no tenemos nada que ver. Somos hermanos, pero tenemos amigos diferentes. Nosotros somos más gamberros, fumamos porros. Ellos tienen otro rollo. O sea, Justin Bieber a nosotros no nos va a venir a ver. Va a ir a ver a Pablo. Nosotros... ¿Quién puede venir a vernos a nosotros? Por lo mejor... yo qué sé. Melendi, a lo mejor. Melendi sí puede venir. Bueno, ahora ya fuma menos, igual ya nos viene. Pero somos públicos distintos. Somos... y además juntos somos muy fuertes. Nos lo comemos todos. El hormiguero y el intermedio juntos se lo comen todo. Nos lo comemos todo. Nos lo comemos todo.